Bueno, ahora me encuentro con la señora Alicia Canales Maldonado, que es la hija del señor Enrique Canales, que hoy se está haciendo una exposición aquí en la Universidad de Regio Montana. ¿Cómo se siente usted, bueno, primero buenas noches, cómo se siente usted de estar presente en esta exposición en homenaje a su papá? Pues a nosotros la familia de Enrique Canales nos da mucho gusto que él todavía siga presente, vivo y actualizado con sus ideas y su filosofía, que tanto nos dejó para, pues para animarnos a seguirnos educando, a seguir trabajando, a seguir compartiendo esta vida, este, y pues él siempre por toda la vida estuvo presente en la UR, porque primero fue alumno en maestría, después fue maestro, también daba clases y también fue consejero en la época de la UR, cuando estaba de director del consejo el señor Tomás González Sada, entonces él siempre estuvo presente aquí y ahorita me da mucho gusto que a pesar de que ya pasaron siete años de su muerte, él sigue estando presente. ¿Cuál cree usted, qué es lo que más caracterizaba a su padre? Pues a mi papá lo caracterizaba, este, su transparencia, su congruencia y su ánimo y entusiasmo de estar trabajando siempre, de estarse inventando, de inventar proyectos, si no le llegaban proyectos, pues los buscaba, los inventaba y, pues nunca le dio, vaya, nunca le pensó, siempre, siempre quería usarse bastante. De todas estas obras que hoy podemos ver y apreciar aquí en el lobby del CEDAE, de la Universidad de Reggio Montana, ¿qué es lo que se transmite? ¿Qué es lo que se siente a través de ella? Bueno, pues, él decía, pues, mis obras no transmiten nada más que color, ¿verdad? Pero en realidad transmiten, pues, un estilo de vida alegre, como te decía, entusiasta, este, franco y transparente. O sea, él pintaba la obra y la pinta como está, no ponía cosas por detrás o significados o complicados, no, ¿verdad? Él siempre fue muy franco y muy transparente y creo que en su obra eso es lo que nos transmite, el color y la viveza. Y la alegría, ¿no? Sí, así es, sí, siempre muy alegre y para él la alegría fue el trabajar. ¿Cómo podría decir su familia que, bueno, Enrique Canales está presente? Pues, siempre, en la vida siempre te topas sus frases o realmente en su filosofía que era a la vez profunda, pero a la vez descomplicada, ¿verdad? O sea, él decía las cosas como eran y las decía muy fáciles de entender. Entonces, él sigue estando siempre vivo porque su filosofía era el diario vivir, ¿verdad? El diario vivir, lo que hagas, hazlo bien, hazlo fregón. Así, barras, trapez o resuelvas un problema en matemáticas o seas ingeniero o seas, este, encargado de lo que sea, hazlo lo mejor, hazlo lo mejor que puedas, ¿verdad? ¿Algo que desea agregar? No, pues que nos da mucho gusto, este, que la UR siga tomando en cuenta las ideas de Enrique Canales y lo siga teniendo presente y que trascienda todavía después de su muerte, trascienda su filosofía y que él siga compartiéndose y desdoblándose hacia los demás.